Hola lindas y bienvenidas un día más al canal, primer vídeo de este año 2020 Debe ser de las pocas veces que he dicho el año bien, porque yo soy de esas personas que hasta que llega junio Sigue pensando que es el año pasado Así somos Y para la vuelta he escogido un vídeo ligerito porque ya llevo unas cuantas semanas sin grabar Y se me hace un poquito raro, para que nos vamos a engañar Sabéis que yo en cuanto salto una semana ya es como que me cuesta volver a coger el ritmo Pero eso no quiere decir que me vaya a ir de aquí, no, no, no La verdad es que para las próximas semanas vienen cosas muy interesantes No es porque yo os lo quiera vender así, pero este mes es el mes de las rebajas, compras y demás Y tengo muchas cosas preparadas de ese tema, así que para las amantes de eso os va a ser interesante el mes de enero Y lo dicho, para la vuelta he escogido un vídeo así ligerito, facilito de grabar, nada, muy complicado Parece que no doy para más A veces es verdad, después de Reyes pasé no sé cuántas por 200 horas durmiendo Cosa que a mí es raro porque no daba para más Quiero decir, las fiestas acaban conmigo Yo aún vivo en modo de la vida porque aún tengo por ahí rolando polvorones y cosas de esas que me iré comiendo Pero por lo demás ha vuelto la tranquilidad a la tienda Así que ya tengo mucho más tiempo para todo Me estoy poniendo al día con un montón de cosas que tenía medio apalancadas Y esta es una de ellas, porque este lote de productos ya me vino en diciembre ¿Qué pasa? Ni caso le he hecho, ni caso le he hecho Y va a ser mi último vídeo de cosmética coreana por el momento Porque es mi último lote Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo Bueno, pues lo dicho, tengo mi último lote de cositas de la página web de YesStyle Como os decía, es una tienda online de cosmética coreana Aparte de tema que da más cuidado facial, tienen también maquillaje Y este es mi último lote Y os voy a decir que me viene muy bien porque últimamente tengo la piel un poquito alterada Yo no sé si, bueno, ayuda el estrés de las navidades El tiempo que hace ahora no es el que más le gusta a mi piel Y que creo que hay varias cosas que estoy utilizando Una o dos, aún no lo sé Que no son de cosmética coreana Error mío Que no me están yendo del todo bien en mi rutina Porque mi cara no está feliz y contenta Entonces, a ver si con todas estas cosas que he ido juntando estos meses Me hago la super mega rutina que mi cara esté feliz por fin Por fin Porque sí que es cierto que si me seguís desde el principio de todo Mi problema siempre ha sido la hidratación Y yo cada vez que hacía una review de una crema Os contaba de algunas como Esta no me ha dejado parches secos durante el invierno Bueno, pues todo eso ahora lo tengo cubierto La verdad es que estoy súper contenta Además de un poco espesa como podéis ver Y voy a pasar un invierno sin parches secos Ya hace muchos años que he conseguido una hidratación guay del Paraguay Y ahora lo que no queremos son esos granillos internos que me suelen salir a mí Como reacción a ciertos tratamientos que me pueda estar poniendo Entonces, bueno Eso es otro tema aparte Os voy a enseñar las cosas que si no ya de un vídeo cortito Y fácil Hacemos una cosa muy larga Voy a empezar por lo que creo que puede que sea Mi producto favorito Mi producto favorito de cosmética De este lote y del mundo mundial Miren esta caja que hoy os diréis Bueno, bueno, es una caja un poco sosa, ¿no? Es de la marca Aromática Y es un tónico de tratamiento Reviving Rose Infusion Es muy interesante Bueno, eso de Rose ya nos puede dar una idea Yo sé que las cosas aparte de Bonitas tienen que ser eficaces Es más, lo de Bonitas debería estar en segundo plano También deberían ser eficaces Pero No me diréis que esto Que es un tónico que parece un batido de fresa No es precioso Bueno, hace falta agitarlo un poquillo Que está así un poquito separado Pero es tal cual Un batido de fresa Perdona A mí esto me gusta mucho La estética siempre súper 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 sencillita Es una marca vegana Y le iba a hacer el test del olor Porque yo pretendo que huela a fresa Pero va a oler a rosa Porque es de rosa Aunque parece que es un batido de fresa Me gusta porque no tiene mucho olor A mí la verdad es que los productos de rosa No me van especialmente bien Y es gracioso Porque cuando echas las gotitas así como Muy blanquita Sí que en el fondo huele un poquito a rosa Huele a como el agua de rosas Pero súper súper ligerita Es de consistencia más espesita Que un tónico normal Pero cuando lo aplicas Es casi como una esencia No un tónico Y bueno la verdad Deja un tacto muy agradable Ala este ya Este ya en cuanto solucione Mis problemillas de puntitos Ya lo pongo Porque hasta que solucione eso No quiero empezar a probar nada No es recomendable Ni me apetece Y estaba aquí informándome un poquillo Lleva rosa de damasco Y su cometido da luminosidad Así que ya me va a quedar la piel brilli brilli Tenéis que estar atentas a los próximos hauls Porque he descubierto El sumum del brilli brilli Lo más bonito del mundo mundial Pero no os lo voy a enseñar en este haul Os lo voy a enseñar en otro Por si no lo mismo os da No es lo vuestro Tenemos aquí Otro tónico Es de la marca Itstree Y es el de ácido hialurónico Eso me gusta En verdad Tiene pinta de ser menos cookie Que el otro El ácido hialurónico La verdad Es que A mi piel le gusta mucho Lleva ácido hialurónico De 5 pesos moleculares Vale Y 50% de ácido hialurónico Está bien Y por supuesto Es más hidratante O sea que este pa' invierno Genial A ver si voy a tener que esperar El vacío de fresa y todo Tiene precinto Entonces no lo vamos a desprecintar Vale Porque Bueno Yo Todo ese tratamiento Que voy acumulando Siempre lo guardo Para épocas en las que No recibo nada de tratamiento Voy probando el tratamiento Siempre me gusta probarlo Bien bien Por eso veis que hago Un poco de haul Y después las cosas Que me gustan mucho Y que me van súper bien Van para los vídeos de favoritos Porque el tratamiento Me gusta Empezarlo Y hasta que voy por la mitad No hablar de él En plan positivo O negativo El siguiente producto Que me mandaron Es un serum De la marca CL5 Vamos a llamarle Supongo que es Así Y es de Ginseng Premium ampule Ampule Uh Eso tiene pinta Así como de más lujoso De ser por el color rojo Creo que nunca he tenido Una de tratamiento En tonos rojos Normalmente Los colores De las líneas de tratamiento Dicen cosas Vale O sea Las líneas hidratantes Son azules En general En general Después tenemos Cada uno con su tema Pero normalmente Eso Las hidratantes Son azules Ya habéis visto Que el tónico De ácido irónico Es azul El batido de fresa No El batido de fresa Ese va por libre Y es monichísimo Y queda muy bien Si visteis el último haul El batido de fresa Queda muy bien Con otra marca Que me habían enviado Que se llamaba Sioris Que muchos de vosotros Estabéis encantados Con esa marca Y digo yo Yo estaba en la inopia De ese mundo Bueno Este ya pone ahí CL5 Premium Un serum de ginseng Vamos a probar De momento Esto Me gusta mucho Yo soy como un niño pequeño ¿Vale? Es un serum tipo gel Y yo después de estos vídeos Siempre quedo con unas manos Que las manos a mi No me van a envejecer nunca Porque con estos tratamientos Que le he hecho Me gusta la textura Porque se absorbe súper rápido Y eso que eché bastante Solo para una mano Es súper fluidito Son 30ml de serum Bueno Os contaré Del serum este Que le he estado echando un vistazo A lo poco de la caja Que entiendo Que Lleva el 80% de ginseng Y debe de ser Bastante cierto Sabéis que muchas veces Nos intentan engañar Con estas cosas Porque bueno Viene como el cuarto ingrediente O algo así Así que Nos vamos Lo vamos a dar Válido ese porcentaje Y Está La fórmula Patentada Lo cual quiero decir Que por lo menos Algo novedoso Tiene Hidrata Ilumina Y está pensado Para fortalecer La estructura de la piel En verdad en castellano No sé si ese concepto Se dice fortalecer Pero bueno Quiero decir Que igual Es el siguiente serum Que pruebo Después de que arregle yo Mis granillos por ahí A ver si fortalecemos Mi Mi cutis Y no nos pasa Lo que nos pasa últimamente De esos granillos tontos Tenemos después aquí Una cremita De la marca By Wishtrend Primera vez que veo Esta marca Y es la Acid Duo Hibiscus 63 El hibisco Normalmente me gusta Las cremas No sé Nunca he probado Ninguna Y sí que lleva extractor De hibisco Lleva ácido sal y cílico Tiene un pH bajo Y es una crema pensada Para iluminar Igualar el tono Muy en la tendencia Coreana Y bueno Claro Por supuesto Hidratar Faltaría más Y es así Nada Viene un tarrito Rosita también Y poco más os puedo contar Creo que lo he resumido Bastante bien Y vamos a ver si Tiene tapa Así que la podemos oler Es una crema rosa Esto va a juego Con el batido de fresa Os voy a confesar una cosa No me gusta mucho Como huele Huele un poco a plastilina Lo cual No es muy de mi agrado Porque Os diré Que bueno Bonito es una cosa Y que sea agradable Al olfato Es otra Y que sea agradable Al olfato Para mí Sí que es importante Igual que que sea eficaz Porque bueno Bonito puede tener el tarro Que quede mejor en el tocador Para que nos vamos a engañar Es un plus Y lo tiene Pero que huele bien Quiere decir Me voy a echar esa crema En la cara Que va a estar ahí Mis fosas nasales Entonces Yo esta sí que es cierto Que es una crema Que probaré Por el bien de la ciencia Pero De olor No me convence Hay muchas marcas Muy carisísimas Que tienen olores Muy característicos Un ejemplo es Emma Hardy Por ejemplo Y ese sí que es un olor botánico Que consiguió convencer Pero ese tipo de olores A mí no me gustan A mí me gustan El olor a jaboncito Y así Y por último Tenemos este pack De aquí Que va a ser Para cubrir mi amor Por las mascarillas Sabéis que me gustan Un montón Debería usarlas Más de lo que las uso Pero al final Máscaras Es que vienen Es que vienen Impregnadas Que vengan No lo suelo No lo suelo dejar Tanto como una semana Porque bueno Es una bolsa Vierta y tal Pero sí que lo intento Dejar lo máximo posible Así que vea Unos 3 4 días Lo suelo dejar Porque normalmente Llega Las mascarillas Estas vienen Impregnadas En un montón De serum Es el mismo serum Que te echarías En un bote Pero concentrado En esto Y me gustan Mucho Y lo que decía Yo creo que aquí Vienen 10 O algo así Y en verdad Por ejemplo Estas están Impregnadas En la esencia Esta De esta casa De Secret Key No es un serum Pero bueno Porque aquí Lo de esencia Aún no está Muy incorporado A mí es un producto Que me gusta mucho Cuando tenía Mucho tiempo Y me hacía Una mega rutina Que mi cara estaba encantada Conmigo Pues resulta Que yo Si echaba esencia Y si es un producto Que me gusta Mucho más Que el tónico Y este lleva Rosa Centifolia Y Hidrata Y deja así Oye que lo pone aquí Un efecto glossy En la piel Me encantaría Me encantaría Y además Las coreanas Son muy amantes De ese efecto Así que Si alguna vez Me veis con la cara Super glossy Ya sabéis Quien fue Y bueno Esto era todo Lo que tenía Para enseñaros Espero que A vosotras amantes De la cosmética Os haya gustado Mucho el vídeo Y como quería hacer Un vídeo cortito No me quiero enrollar Mucho Así que os voy a ir Dejando Voy a seguir preparando Los siguientes vídeos Como os he dicho Se avecinan Algunos Hauls También tenemos que mirar Si queremos hacer Vídeo todavía De regalos de navidad Porque bueno Hice los de mi cumple Los de mi cumple Tuvieron muchísimo éxito Pero no hemos hecho Ninguno todavía De navidades Entonces bueno A ver si queréis Tenemos Hay temas rebajas Tema compritas Estaba comprando Mucho últimamente Volveré con el tema Papelería Porque estoy cambiando Algunas cosillas Entonces tengo novedades Para enseñaros Que sé que muchas Estáis esperando Por mis vídeos De papelería Y yo creo que Esas son las novedades Que os puedo adelantar No os voy a desvelar Ningún secreto más Que si no No tiene Mucho intringulis esto Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Recordad suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y queréis estar al día Con las novedades Del canal Y si me echáis de menos Mientras subo vídeo nuevo Estoy también en Instagram Por ahí todos los días Compartiendo cositas Y nada más Que tengáis un muy feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!